Paolo Guerrero a la ciudad de Lima, está ya en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y tenemos para ustedes las primeras imágenes del depredador acompañado de su familia llegando a nuestra ciudad para lo que será su presentación mañana en el estadio de Alianza Lima. Pamela Ríos, nuestra compañera del bloque de deportes, Pame, está con nosotros ya aquí con nosotros para compartir justamente lo que será la presentación de Paolo Guerrero. ¿Cómo estás Pamela? ¿Qué tal Alicia? Una presentación creo bastante esperada para el hincha Blanquiazul porque regresa Paolo Guerrero después de 22 años a la victoria en una celebración el día de mañana como bien lo decías Alicia en el estadio Matute desde la una de la tarde que ha sido denominada donde todo empezó, donde empezó, donde arrancó la historia en el fútbol de Paolo Guerrero que vemos bien en imágenes acompañado de su familia, Ana Paula Consorte, de sus hijos ya para instalarse en Lima para lo que queda del torneo clausura. Ojo que su contrato, el vínculo que va a tener con Alianza Lima es hasta diciembre del 2025 lo cual quiere decir que tenemos todavía a Paolo Guerrero para rato también considerando la selección peruana ya dependiendo del nivel que muestre a nivel de equipo. Pame, sin lugar a dudas vemos el semblante de Paolo Guerrero, tranquilo, contento, acompañado con la familia y Maricé Vegas justamente está allí en el aeropuerto con algunas declaraciones que al parecer va a dar Paolo. ¿Cómo estás Maricé? ¿Cómo están Alicia, Pamela? Efectivamente hace solo instantes el jugador de Alianza Lima, flamante jugador de Alianza Lima, Paolo Guerrero ha llegado ya a la capital, ha atravesado esta puerta uno de llegadas internacionales y ha ingresado a este vehículo, esta van que desde muy temprano lo ha estado esperando es una van del club de Alianza Lima que ha estado aquí estacionada esperando su llegada el vuelo desde Río de Janeiro llegó aproximadamente a las 11 y 15 y pues ha demorado aproximadamente unos 45 minutos en retirarse cuando vemos que ya se está moviendo esta van y todo hace indicar que se estaría dirigiendo hacia el estadio Alejandro Villanueva para poder participar de la sesión de fotos para pues tener ya las primeras imágenes con la camiseta de Alianza Lima aquí ha habido gran expectativa no solamente claro de los medios de comunicación sino también de muchos hinchas que incluso ya había llegado su vuelo hace bastante rato o que tenían que tomar su vuelo y que se detuvieron aquí especialmente para poder tener alguna imagen del depredador así que él en ese momento ya partió, llegó a dar algunas declaraciones muy breves en realidad lo que dijo pues básicamente fue un saludo porque claro ya se sabe que la conferencia va a ser el día de mañana su presentación oficial alrededor de la una de la tarde entonces acá ya empieza a despejarse un poco la situación y todo el movimiento seguramente va a estar allá en el estadio de Matute Muy bien Maricé, me reía por la camiseta de la boca que estaba justo detrás de nuestro enlace en vivo y de esta manera entonces Paolo Guerrero llega a la ciudad de Lima para su presentación ante Alianza Lima pues me parece Pamela, Maricé, que es la primera vez que un refuerzo se va a presentar de esta manera y es que sin lugar a dudas Paolo Guerrero tiene un gran significado en este club íntimo Sí, no, es un retorno que de todas maneras ha generado muchísima expectativa por parte del hincha Blanquiazul y lo curioso es que todavía Alianza, al menos en sus redes oficiales no ha dicho bienvenido Paolo Guerrero no lo ha anunciado, solamente ha puesto a la venta las entradas que ya todo mundo deduce que es por la presentación de Paolo Guerrero y eso se logró, cerró el mercado de pases, bueno, cierra el día de hoy Paolo Guerrero llega justo ya a Lima, no creo que ya era algo que estaba previsto ya para el hincha Blanquiazul, era solamente cuestión de horas de días para que resuelva el tema contractual y ya llegó el día de hoy Paolo Guerrero en una presentación el día de mañana que sin duda va a dar mucho que hablar Un evento como te decía que han titulado donde todo comenzó y si bien no han dado mayores detalles de que será la presentación de Paolo Guerrero pues ya todo el mundo especula evidentemente de que será ello Y aparte que ya está agotado totalmente entradas al 100% vendidas en un inicio 20.000 se pusieron en principio a la venta, tuvieron que habilitar la tribuna norte y al final el día de mañana Matute va a ser totalmente una fiesta, tal y como ocurrió ayer con el partido de las chicas en el femenino Bueno, como bien lo explicaba Pamela pues Paolo Guerrero quedó libre después de este impasse y este momento bastante lamentable en la carrera futbolística de Paolo Guerrero por el tema contractual el que no se sentía evidentemente cómodo en este club pero llegaron entonces a subsanar este inconveniente legal y ahora había quedado libre y pues fue su decisión entonces llegar a Alianza Lima en un momento de refuerzo dicen que lo que ellos buscan con la llegada del Depredador es poder ganar este año el torneo clausura vamos a ver si es que lo logran y lo cierto es que se pregunta todo el mundo ¿qué número usará Paolo en la camiseta? Vamos a hablar de la 99 y suele ser el 9 Claro, suele ser el 9 ya lo tiene Hernán Barcos le van a dar finalmente la 99 algo similar a lo que pasó cuando regresó también Carlos Zambrano que no pudo tener la camiseta número 5 le dieron la 55 y eso es lo que va a pasar en esta ocasión con Paolo Guerrero pero creo yo que ahora la interrogante es ¿cómo se encuentra Paolo Guerrero? porque ha estado prácticamente un mes sin entrenar ha estado trabajando es verdad en Brasil con un entrenador particular pero no es lo mismo el día lunes va a estar en Estel Grande de Ventín para incorporarse a los entrenamientos de Alianza Lima no ha sido convocado por Jorge Fosati para la selección peruana en esta doble fecha FIFA por eliminatorias así que eso le va a dar tiempo justamente para que pueda habituarse al elenco conocer a sus compañeros y poder acoplarse bien a Alianza Lima y ver si es que finalmente debuta el 14 cuando a Alianza Lima le toca recibir a Manucho a Manucho y ya le va a depender netamente del técnico blanquiazul ahora después de 22 años Paolo Guerrero vuelve a vestir la casaquilla o la camiseta blanquiazul pero hay que recordar Pamela de que pues Paolo Guerrero de niño fue que llegó a la división menor de Alianza Lima pero nunca estuvo en el ámbito ya profesional ¿correcto? Claro, llega a ser ascendido en su momento por Jaime Duarte llega a estar convocado y luego llega a estar en lista en dos partidos pero no llega a debutar eso fue lo que ocurrió termina yéndose a Alemania al Bayern donde ha estado el resto del tiempo en el extranjero Paolo Guerrero recién retorna o debuta en el torneo local este año con la Universidad César Vallejo y bueno ahora le toca hacerlo con Alianza Lima club con el cual siempre tuvo esta espina y por lo tanto el hincha tanto reclamaba Paolo Guerrero se va incluso teniendo algunas complicaciones en el 2002 con la institución y ahora regresa en esa nueva oportunidad que tiene para ganarse primero el puesto titular porque para mí en estos momentos todavía hay mucha duda sobre todo por lo que hizo Paolo Guerrero en la primera etapa del año con la Universidad César Vallejo donde juega solamente seis partidos de Liga 1 tres de Libertadores anota de Sudamericana perdón anota tres goles pero no mostrando un nivel regular así que ahí creo que yo está la interrogante ¿qué va a hacer Paolo Guerrero? está para ser titular considerando también el presente de Hernán Barcos por ahí un Zabac que a veces tiene sus días y venidas por la complicación en el tobillo que se sabe que es crónico Waterman lamentablemente se pierde toda la temporada pero ha venido Zúcar ha venido Quevedo y creo yo que Paolo Guerrero va a tener bastante competencia en Alianza Lima claro va a tener entonces Pamela que pues demostrar que está en las condiciones como para poder sumarse al equipo sobre todo con el nivel que tiene en estos momentos Alianza Lima quisiera por favor Pamela revisar nuevamente estas imágenes para aquellas personas que a esta hora se enganchan a nuestra señal atentos Paolo Guerrero acaba de llegar a la ciudad de Lima este es el momento en el que acompañado de su familia Ana Paula con sorte cargando jalando el coche del bebé están allí miren ustedes saliendo del aeropuerto internacional Jorge Chávez vemos a Paolo vistiendo pues un traje un poco más sport más deportivo pero sonriente contento acompañado de toda su familia provenientes de Sao Paulo ¿verdad? Sí un Paolo Guerrero bastante distinto creo yo se le ve con otros ánimos incluso se acercó un momento a la prensa con los hinchas que se encontraban ahí vamos a ver entonces ahora qué es lo que se le espera a Paolo Guerrero en Alianza Lima no yo